Música Mira, a Palermo van a salir tres machos de distintas categorías, un senior, un ternero y un ternero mayor o junior, no sé en qué categoría entra, y dos hembra y dos terneras. Bueno, eso lo salen para Palermo, luego estamos ya preparando, o sea, un último preparativo para el remate del 29 de julio, que se va a realizar en serie, con otras cabañas, nosotros estamos llevando los 23 toros, luego otros 23 en Villa Ángela a los 10, 15 días posteriores, y 12 a Fernández, que está a los unos días posteriores. Y luego, bueno, por supuesto, preparando para nuestro gran remate acá, que vamos a tener aproximadamente unos 100 toros, que eso se va a realizar el día 26 de agosto, acá en el establecimiento. Las expectativas para Palermo, venís con una buena referencia del año pasado, son buenas. Sí, claro, la verdad que uno siempre, siempre tiene las mejores expectativas, pero bueno, también hay que ver que todas las cabañas hoy tienen un nivel de competencia excelente, y bueno, y la verdad que en Brasford hoy te diría que el nivel es importante. Todas las cabañas que asisten, ya sea a la Nacional o a Palermo, la verdad que tienen un muy buen nivel, así que bueno, todo dependerá del julio de los jurados.